Hoy se vuelve a ratificar y tenganlo presente que la eliminatoria de Sudamérica es la más difícil del mundo y cuando hay en paralelismo la de Europa y Sudamérica uno lo nota enseguida, la disparidad que hay y Colombia juega en una eliminatoria sudamericana que es durísima y cada fecha se va ratificando esto y hay selecciones que pueden estar en una fecha mal o pensar que está un escalón abajo y de repente se juegan los partidos y se vuelve a emparejar porque todos tienen jugadores importantes en grandes ligas jugadores buenos y las circunstancias de cada partido son totalmente opuestas eso es muy valioso que nosotros rápidamente hayamos entendido este tipo de situaciones y eso da la oportunidad de tener equilibrio y cuando uno tiene equilibrio puede hacer las cosas para poder jugar con lo que hace falta con lo que se necesita nosotros vamos a seguir pensando igual que se necesitan los puntos para clasificar y el desenlace es complejo porque esta fecha de hoy vuelve a mostrar la paridad que hay y quizás algún equipo que uno piensa que ya quedó eliminado todavía faltan muchísimos puntos por jugar no nos tenemos que adelantar tenemos que seguir trabajando no confiarse de esto que usted comenta la diferencia hay que lograrla cada partido y solamente cuando estén los puntos conseguidos que ratifiquen esa diferencia podremos decir que que estamos conformes hoy todavía falta mucho